Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. La delegación de comunicaciones de la diócesis de Sonzón, Río Negro, viene visitando las distintas parroquias que hacen parte de nuestro territorio eclesial. El pasado 14 de agosto, el equipo humano y técnico de la delegación de comunicaciones visitó la parroquia San Juan Bautista del corregimiento El Jordán del municipio de San Carlos. Bueno, nosotros estamos tratando de que cada día nuestra parroquia esté a la par con los avances tecnológicos del día de hoy, de tal manera que nuestra parroquia también tenga unas buenas atenciones pastorales para la comunidad y que nuestra comunidad se sienta bien asistida por sus sacerdotes y sienta que es una comunidad que está avanzando y que está creciendo en su parte espiritual y en su parte social. Pues yo invito a toda la comunidad, a todas las personas que nos deseen visitar a este bello corregimiento del Jordán. Es un bello corregimiento que también después de tantas situaciones de violencia ahora goza, gracias a Dios, de un buen ambiente tranquilo, en paz. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro.